buenos días amigos miren estamos aquí de nuevo este listos para poner la carpeta aquí en la casa que tuve les puse y el videito donde estaba el piso bastante sucio de bastante tierra entonces aquí aquí vamos a estirar voy a estirar la carpeta y las escaleras que ahí están listas para ponerse ahí están sueltas entonces ahorita voy a empezar aquí a restirar esta carpeta este piso este cuarto el más grandecillo y luego aquí todo esto que está puesto nada más la carpeta listo para estirar entonces ahí les voy a mostrar un poco de lo que se hace cómo se estira con el stretcher miren con este cuando se lo pone uno y lo van estirando uno quede bien retiradita la carpeta y Entonces ahí está el cuartito amigos Miren Ya terminado de estirar Aquí la carpeta en este cuarto Entonces igualmente aquí En este closet también Ya lo terminé Entonces ahí va El pasillo también Ya le di aquí Hasta aquí este pedazo de closet También como vieron ahí Entonces aquí ya está todo Donde termina el pasillo Y aquí tengo este cuarto Todavía para hacer Con el closetcito ahí Entonces lo estoy mostrando Aquí el último, digo otro cuartito Que son tres más Para terminar de hacer aquí Miren Entonces es Todos los Los tres cuartos aquí Que faltan El pasillo que lo acabo de terminar El otro cuarto que les mostré También que hice Terminé Este de aquí Las escaleras también Ya están listas El patrón las cortó Y se fue Pero también estuvo poniendo aquí El El toller Y este Lavamanos aquí Este mueble de lavamanos Y también hizo este cuarto de aquí Nada más La parte de abajo Lo hizo y se fue Se fue a otro trabajo Este cuarto Los tiré yo también Tempranito cuando llegue En la mañana Entonces Aquí me dejó con todo Ese fue a otro trabajo Se fue Me dejó con todo Para terminar aquí Tengo que apurarme Aquí faltan todavía Las escaleras Ahí les voy a mostrar Cuando vaya instalando Las escaleras Es fácil También Porque son puro Puro derecho No tiene Lending No tiene Este Los lendings Los Como las casas Que a veces tienen El segundo piso Que tiene una parte Para Parar así Como un Un Como les diría No sé Como les diría Entonces así Estas están derechas Bastante Derechas todas Y ya están cortadas Pero me faltan Estos tres cuartos Entonces voy a continuar Amigos Si ¡Gracias! 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 Así es amigos, así es como se va retirando la carpeta en los cuartos. Ahorita le diría hacia allá. Entonces ahorita voy a regresarme hacia acá, hasta este lado. Ya después me regreso para allá, ya terminé casi hasta la esquina de ahí. Entonces ahora me regreso para este lado. Me voy a estar yendo así en ángulo un poquito para allá y terminar en la esquina donde se junta eso. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pasos llevo Eso es ahí lo bonito es de las escaleras que me gusta hacer es porque Hace un ejercicio miren A mí me falta casi poquito menos de la mitad Mucho ejercicio Aquí hace uno Suda uno Entonces no más gimnasio mi amigos Aquí no más Con las puras escaleras Si ven Ahorita les voy a continuar Mostrando Ya como van a quedar el último Sale Gracias por ver el video Entonces amigos miren así quedó ya Ya puse las puertas de los clósetes Ya están los cuartitos listos Ya están limpiados Ya los limpie Los baquie Les pasé bien la baquie Como siempre Puse las puertas de los clósetes Y así quedó Y así quedó Así quedaron los cuartitos ya Terminados de carpeta Miren ya ven Y vámonos que aquí asustan Ahí están miren Terminado todo aquí arriba Y las escaleras Las escaleras también ya están Ya quedó todo limpiecito Recojí toda la basura Limpié las escaleras también Entonces ahí están miren Si ven Acá también Todo limpiecito ya Vaqueado Como ven ya Está lista la casa Para que la gente se mueva Ya nomás los pintores Van a hacer una Cuantos retoques Aquí de la De la pintura Pero ya está la casa Para que la gente la compre Y se mueva aquí A vivir Saludos mi gente Nuevamente aquí con este videito Saludos a A Calvillo Aguascalientes Un amigo Víctor Y el tocayo Saludo para ellos Si es que ven este videito Este Y si no pues ahí se los mando Para que lo vean Saludos amigos Hasta luego Jairo Barranquilla Colombia Hasta allá Un saludo Y para todos Nuevamente Quien vea este videito Ahí estamos Sale Ahí estamos amigos Bye Bye